Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando una nueva emisión del noticiero estelar de la televisión cubana gracias a Univista TV. De inmediato les presento los titulares. El buro político propone cambios estructurales para mejorar la vida de los habitantes en las zonas menos favorecidas. Y Cuba se encamina a ser el país más libre y democrático del hemisferio. Ya ampliamos los titulares. Como parte de la conceptualización del modelo económico-socialista y a tono con el concepto de revolución expresado por Fidel, el buro político ha tomado la sabia decisión de hacer cambios sustanciales en la infraestructura poblacional para los próximos 62 años. No somos una sociedad estática, como quieren hacer creer los enemigos de la revolución. Nuestras inteligentes decisiones a lo largo de estos años nos han traído hasta aquí. Se hace necesario crear una estrategia para que las ventajas del socialismo lleguen a todos por igual sin distinción de barrio. Por cuanto, en una primera fase, el buro político dispone mover algunas calles de los repartos menos favorecidos para los lugares céntricos. Por ejemplo, en la ciudad de La Habana, la calle 23, Malecón y G, se mandarán a cumplir misión a la zona de Cocosolo, en Marianao, y paseo y línea para la huinera. Para que los revolucionarios del Vedado también se sientan y piensen como país, tendrán el orgullo de vivir entre los trillos y callejones que quitemos de la huinera y Cocosolo. Por supuesto, aquí se incluirán la basura, charcos de aguas albañales y tendederas, porque así nos lo mandó a decir el eterno comandante en jefe con el presidente Díaz-Canel. Cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. En una segunda etapa, que por cierto es la más difícil, se van a mover las capitales. No significa llevar La Habana para Santiago o para Camagüey, sino poner a cada provincia como capital durante un periodo determinado. Y en otro orden de informaciones también quiero decirles que Cuba se encamina a ser el país más libre y democrático del hemisferio. En una demostración palpable de la fuerza invencible de la revolución, de su madurez política, ideológica y de su carácter democrático y humanista, el Consejo de Ministros ha decidido flexibilizar algunas leyes que se han mantenido durante años por culpa del bloqueo norteamericano y que no nos permitía ver cuánto daño le hacían al pueblo. Con este paso trascendental, los enemigos de la revolución no tendrán motivos ni doble rasero para acusarnos de dictadores antidemocráticos ni inflexibles o dogmáticos. A partir de ahora, gracias a la revolución, nuestro pueblo revolucionario tendrá mayores espacios de libertad. Ahora, hace algunos días hicimos un recorrido con un grupo de compañeros para puntualizar ciertos aspectos y realmente nos quedamos impresionados con el trabajo que se está haciendo por la democracia socialista en todo el país, dijo nuestro lúcido presidente Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez. Por ejemplo, ya hemos logrado reducir el nivel de señalización vial en casi un 40% y seguimos en la pelea para ver si en el 2025 nuestras carreteras, calles y avenidas están libres de esa figurita que tanto atentan contra la libertad de expresión. Porque la señal de tránsito te quita libertad de hacer lo que tú quieras y de ir para donde desees. Hay países que tal vez para tener al conductor subyugado las tienen por todas partes, pero nosotros, nosotros somos libres. Una señal de orientación es un abuso a los derechos humanos. Creemos que es más democrático, disculpen, que el conductor tenga la posibilidad de preguntarle a cualquier traucente la dirección para la que va. Lo mismo sucede con los semáforos. ¿Por qué razón hay que orientarle al conductor o al peatón revolucionario cuando no es que debe pasar? Si la constitución dice que la calle es de los revolucionarios. No debe ser así, compañero, porque ya somos una revolución adulta. También sobran las señales de información, de prohibición y de obligación. Menos mal que se prohibieron desde hace mucho tiempo las horizontales porque era vergonzoso ver las calles y avenidas llenas de rayas blancas, amarillas y flechas indicándote hacia dónde llevar tu vida. Y hasta aquí, la emisión de Vestelar. Le doy las gracias a mi cuarto. Les digo yo, Rafael Serrano, que han sido ustedes muy amados. Gracias. 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 Gracias.